¿Quieres un día de bendición? Habla primero con Dios. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les doy las gracias porque un domingo más están aquí junto conmigo para hacer oración. Estoy muy contenta porque hoy celebramos el onomástico de San Valentín, quien es el que da origen a esta celebración del amor y de la amistad. San Valentín fue un mártir religioso que siempre luchó en pro del amor y quien murió decapitado por órdenes de Claudio II. En este momento alzo los brazos al cielo haciéndote esta plegaria. Amado Jesús, reconozco que soy débil, pero tú, mi Señor, eres fuerte y amoroso. Bendices y llenas de gracia a los que lloran. Amén. Yo confío plenamente en que me bendecirás a mí y lo mismo harás en tu infinita misericordia con toda la humanidad escuchando sus peticiones de auxilio. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, en ti confío. Vamos a orar. Escuchemos con atención el Evangelio del domingo 14 de febrero del 2021. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, Si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo, Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente, No se lo digas a nadie, pero, para que conste, Ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Sé paciente, ten fe y espera, porque Dios ya está obrando. Espero que el video les haya agradado. Gracias por hacer oración conmigo. Y aleluya, Cristo vive. Dios les bendice. Hasta el próximo día. Adiós.